4.000 veces tan solo han quedado El ranchito que era vivo En aquella casita tan blanca y bonita Yo te diré, sé que está Los paseros están sin ganado Sin pinos de ato Ay, 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 ay La cerca del ámbito que estaba en el patio También se cayó Te prestarás los novios, morena Los llevo en el alma Que miren allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estás grabando para ver qué le aprende o qué? Sí, sí, a aprenderle Que querés te que estás ¿Estás grabando para ver qué le acordes? ¿Estás grabando para ver qué le acordes?